Una líder comunal denuncia que en el sector del muelle se han presentado continuos robos de las rejillas de los desagües de aguas lluvias, tapas de alcantarillas, tapas de contadores de luz, entre otros elementos metálicos. Resulta que en el sector se han presentado unos robos continuos de las rejillas de los desagües de aguas lluvias y eso, las tapas de algunas alcantarillas de acá del sector del muelle, de las canecas de los contadores de la luz. Los objetos robados tienen como destino ser vendidos en chatarrerías y empresas recicladoras, por lo que si se realiza la transacción podrían estar contribuyendo a la actividad delictiva. Se le hace un llamado a las chatarrerías o a las partes donde compran todas estas partes de reciclaje y eso, que por favor tengamos más conciencia de no apoyar a esos habitantes de calle que andan haciendo daños en diferentes sectores de la ciudad, robándose las cosas de los alcantarillados, las tapas, las rejillas de los desagües. Se le hace un llamado a atención también. Finalmente invita tanto a los compradores como a las autoridades a poner su parte para disminuir este flagelo y a la comunidad a denunciar posibles delitos.